hola bienvenido a este otro vídeo de la serie de un mapa así muy básico en cookies lo que voy a hacer en este vídeo es hacer de manera muy rápida la importación de una nueva capa a partir de unos puntos en excel te dejo acá el vídeo mejor explicado de cómo se hace eso y a partir de eso vamos a crear una capa nueva en cookies en la que vamos a crear líneas y vamos a pintar líneas en nuestro mapa a partir de una nueva capa porque a mí lo que me interesa es que el mapa que yo quiero hacer parte de un texto que ya define un área de tales paralelos y tales meridianos entonces lo que voy a hacer es definir esa área en mi mapa entonces vamos a comenzar muy bien pues aquí tengo mi archivo de excel que es un csv te recuerdo que todo esto mejor explicado está en el vídeo acá arriba entonces vamos a comenzar con esto yo tengo algunos puntos que ya tengo pues definidos en mi mapa sí que serían todos estos estos puntos porque yo quiero establecer un área entre ciertos paralelos y ciertos meridianos que sería esto quiero un área entre 20 grados 40 minutos 20 grados 7 minutos y 98 grados 50 minutos y 99 grados 20 minutos entonces de forma rápida lo que hago es definir cuatro puntos un cuadrado que me va a definir esa área convertí esas coordenadas a decimales que también está en este otro vídeo y por último tengo otro punto que me interesa tocar es el mismo voy a eliminar este este otro punto que me interesa tocar porque lo quiero como un punto aparte y me interesa localizar a este a este punto que se denomina el meje en mi mapa entonces ya tengo esto lo voy a guardar y rápidamente lo que voy a hacer es irme aquí en cookies a capa añadir capa añadir capa de texto delimitado aquí yo voy a elegir la la capa en donde está mi archivo y coordenadas cuadrícula elijo ese archivo aquí me dice que son valores separados por coma si yo bajo si aquí están mi campo x es long y campo y es la mi forma geométrica la dejo como está y simplemente yo con esta configuración le voy a decir añadir voy a cerrar y aquí se han añadido estos puntos que ya los vemos por acá y en mi área de capas aquí está coordenadas cuadrícula entonces esta es el área en la que yo voy a estar trabajando sin embargo bueno ya está de esta forma pero yo quiero encerrarla porque como que los puntos no los veo muy bien y entonces voy a crear una nueva capa pero esta capa va a tener líneas aquí en el menú de iconos de la parte superior tenemos este que dice nueva capa de archivo shape le voy a dar clic y me va a abrir esta nueva ventana yo le voy a poner un nombre de de archivo a mi capa y le voy a poner como nombre de capa este perímetro perímetro y yo le pongo que va a ser en su tipo de geometría una cadena de líneas sí y listo no me interesa ponerle un nombre entonces lo dejo así y le digo aceptar ya tengo aquí mi capa perímetro voy a posicionarme sobre mi capa perímetro voy a ir arriba y le digo con mutar edición y después le voy a dar clic aquí en añadir línea una vez que tengo esto bueno entonces identifico mis puntos de este punto a este punto si ven ya me pintó una línea roja yo voy a irme acá abajo le voy a poner otro clic ahí otro clic en este punto y voy a cerrar acá después de esto voy a dar clic derecho se va a abrir esta ventana en donde me va a pedir el id que le quiero otorgar le voy a dar en aceptar y listo ya se pintó voy a quitar el zoom una vez que está así tú puedes seguir haciendo más líneas a mí no me interesa entonces voy a regresar y voy a deseleccionar este botón de acá arriba que es el lápiz de conmutar edición se abre esta ventana y me dice quiere guardar los cambios en la capa perímetro y le voy a decir que si los guarde de esta forma pues entonces ya tengo un perímetro asignado lo que yo puedo hacer es irme a mi capa perímetro propiedades se va a abrir esto que es la información en simbología en su línea yo puedo hacerla más ancha puedo ponerle otro color y una vez que hago esto le doy aplicar y si ven ya puedo ver mejor aparece de una mejor forma mis mi capa de línea de mi perímetro en el que voy a estar trabajando sin embargo aquí igual tengo este otro punto si este otro punto que es las coordenadas de la ciudad que yo quiero localizar y quiero que se vean en mi mapa ok entonces para hacer esto un poco digamos voy a crear una nueva una nueva capa en la que la que le voy a llamar no sé localidades localidades y esta va a ser de tipo punto y va a llevar además del id que está aquí id integer su base de datos va a llevar un nombre y le voy a decir añadir a la lista de campos le voy a dar en aceptar la capa ya existe está seguro de que quiere sobre escribir el archivo existente nombre de archivo localidades así ya tengo una capa localidades no sé bueno quizá alguna de los estados o cabeceras se llame así le voy a poner este le voy a poner a esta e lugares no sé listo ya tengo mi capa que se llama lugares y en esta nueva capa que es una capa de puntos lo que voy a hacer es le vuelvo a dar a lápiz le digo añadir punto y selecciono este punto que es el que voy a estar trabajando y le voy a decir que se llama el mege de esta forma ya tengo bueno salgo le doy guardar y de esta forma ya tengo mi punto y puedo esconder la capa de coordenadas cuadrícula y ya me quedó de esta manera mi cuadrícula o mi perímetro en color rojo y este otro punto a este otro punto yo le puedo agregar una capa de estilo si quieres una mejor explicación acá arriba está el vídeo de cómo se usa esta capa de propiedades pero aquí yo puedo ver no sé este de aquí aplicar y ya tengo aquí mi punto más grande entonces hasta aquí este vídeo en el próximo vídeo ya vamos a empezar a hacer nuestra composición de mapa y y y y y y y y